Quiere dentro del corazón sin tu peor, sin razón con el fuego de la pasión Quiere sin mirar hacia atrás a través de los ojos sin reír, lloraría más a amar para poder luchar contra el viento volar descubrir la belleza del mar querer y poder compartir nuestra sed de vivir el regalo que nos da el amor es la vida que nos da la vida y poder compartir contra el cielo y mar se encuesta de gravidad sentimiento de libertad Quiere sin yo jamás sin esperanza sin esperanza sin esperanza mar sol y poder compartir y poder compartir nuestro sed de vivir el regalo que nos da el amor es la vida y poder compartir sin razón sin razón con el fuego de la pasión y poder compartir y poder compartir y poder compartir con el fuego de la pasión y poder compartir con el fuego de la pasión y poder compartir los静encias y poder compartir y poder compartir y poder compartir ea